Hola, soy Ledy Astaroth. Bienvenida a los videoconsejos de Elena Galdós. Ya sabes que por tan solo 10 euros los 10 minutos puedes hablar conmigo marcando el 91 8388028. Hoy vamos a seguir con la serie Supersticiones y es el turno de la escalera. La mala suerte de la superstición que atribuye a pasar bajo una escalera se debe a que cuando la escalera se apoya contra la pared forma un triángulo que la tradición popular identificó como el símbolo de la Santísima Trinidad. Antiguamente el pueblo llano pensaba que estaba prohibido pasar por debajo de este arco sagrado. Otra versión plantea que este triángulo corresponde al que formó la escalera con la cruz y el suelo cuando bajaron el cuerpo de Cristo de la cruz. Se decía que en este triángulo vivían la maldad y el diablo. Se supone que la persona soltera que pasa por debajo de una escalera no se casará. Para conjurar esta mala suerte, que se atribuye al hecho de pasar bajo la escalera, se recurren a varios métodos. Entre ellos está cruzar los dedos índice y corazón cuando te das cuenta donde te han llevado tus pasos. O bien escupir debajo de la escalera una vez que estás ahí. Y si te has pasado de largo pues tienes que hacerlo tres veces. Es de buen presagio soñar que se sube una escalera y de mal agüero y contrariedades si estás bajándola. Fuera del mundo de los sueños y dejando aparte el coscorrón que te puedes propinar, está considerado de buen augurio y signo de próxima boda caerte por la escalera, si en ese momento las estás subiendo. Por el contrario de mal agüero y signo de asistencia a un funeral, caerte si las estás bajando. Se recomienda a quienes subiendo una escalera recuerden que han olvidado algo y se dispongan a dar media vuelta que no lo hagan. Debes seguir tu camino hasta el lugar al que ibas y volver a bajar. Así lograrás evitar la mala suerte. Bueno, pues esto es todo por hoy. Ya sabéis que podéis encontrar muchos videoconsejos como este en elenagaldos.com Recuerda que si lo que quieres es hablar conmigo directamente por tan solo 10 euros los 10 minutos, puedes hacerlo marcando el 91 838 8028. Un beso y hasta mañana. Hasta mañana.